Iniciamos con la República Dominicana que volvió a registrar 30 muertes por COVID-19, la cantidad más alta en 24 horas en el país, y asuma 1.289 decesos a causa de la pandemia. Miguelina Alverlo, con los detalles. El boletín 142 de Salud Pública muestra que de las 30 muertes, 23 ocurrieron en 5 provincias y el Distrito Nacional. El informe registra además 1.069 nuevos contagios y ya suman 78.778 los casos confirmados. De ese total, 42.538 se han recuperado, lo que deja a los contagiados activos en 34.951. De ellos, 28.249 se encuentran en confinamiento domiciliario y 6.702 en aislamiento hospitalario, con 317 en cuidados intensivos. El boletín también registra 263 trabajadores de la salud positivos para COVID-19, de los cuales 170 corresponden al sexo femenino. 65 de cada 100 fallecidos por COVID-19 en el país corresponden al sexo masculino. La hipertensión arterial, con el 34,60% y la diabetes, con 23,35%, son las enfermedades presentes en las personas que han muerto por el coronavirus en la República Dominicana. Miguelina Arbelo, CDN. Gracias por ver el video.